Los progres son tan idiotas que han creado leyes que les van a ocasionar pagar muchas indemnizaciones y aparecer ante la opinión pública como lo que siempre han sido, como unos totalitarios. No serán acusados de fascistas, pero sí de machistas, homófobos o transfobos. La ley trans prevé sanciones para los que se atrevan a cuestionar la identidad de género de un particular. Y esa ley que han creado ellos mismos se les va a volver en contra. ¿Por qué? Porque si tú ahora te identificas como una mujer lesbiana y ya no como un hombre al que de forma natural le gustaban las mujeres, no va a ser culpa tuya, es culpa de los progres. Ellos, por ejemplo Irene Montero, definen a la mujer como una persona que sufre más precariedad y discriminación. Por tanto, muchos que creían ser hombres son en realidad mujeres, ya que están sin duda en peor situación que Irene Montero, Patricia Botín o Marta Ortega Pérez, la actual presidenta de Inditex. Y lo curioso de esto es que tanto Irene Montero y las otras dos personas serían hombres, puesto que ocupan un puesto de privilegio en la sociedad. Yo mismo estoy ya dudando. Como siempre he tenido una vida precaria y muy humilde, muy por debajo económicamente de mis conocidos puede que sea mujer. En cualquier caso, los que estamos en esa situación seríamos mujeres lesbianas, ya que nos gustan las mujeres, y mucho, luego seríamos muy lesbianas. Por tanto, los progres están consiguiendo que muchos nos estemos planteando si pertenecemos o no al colectivo LGTBI. Si a muchos os sucede lo mismo y finalmente os animaseis a transicionar, recordad que esto apenas supone un cambio de sexo registral. Los progres son los que han determinado que la ley diga literalmente que baste la voluntad de la persona para ser considerada del sexo manifestado, sin la intervención de ninguna autoridad que lo determine y sin examen previo de ningún tipo. Por tanto, esta transición tan sencilla no es en ningún caso fraude de ley, sino la aplicación exacta y precisa de la ley, tal cual la ideología de género de los progres ha establecido. Hasta ahora, una persona transexual era una persona que normalmente pasaba por un cambio de apariencia para parecerse lo más posible al otro sexo. Pero los progres, y sólo ellos, son los responsables de haber creado una categoría legal, el trans no normativo. El trans no normativo es aquel que no sigue la conducta que hasta ahora era la prototípica de un transexual, y lo que hace es quedarse exactamente igual que antes, manteniendo el nombre, la apariencia, su intacto modo de vida, pero al haber cambiado de sexo registral, puede hacer uso de los innumerables privilegios de la mujer que el régimen de apartheid del homo matriarcado ha establecido. Esta sociedad desigual con discriminaciones por razón de sexo tampoco es responsabilidad nuestra. Han sido los progres los que la han creado. Y como ellos son los responsables de todo esto, si ahora algún político, institución, asociación, periodista progre u otro poderoso similar se niega a admitir tu transexualidad no normativa o te falta el respeto mostrando una transfobia fascista, debe ser denunciado sin piedad y castigado con las sanciones establecidas en la ley que contribuyó a crear. Si tuvieran que indemnizarte, en realidad es absolutamente justo, puesto que tú te mereces más que nadie ese dinero por el infierno psicológico por el que ellos te están haciendo pasar. Como ellos han destruido las categorías de hombre y mujer, han hecho que tú te plantees que seas un trans no normativo. Pero curiosamente, ahora que vas a acceder a los privilegios de las mujeres, no aceptan tu transición. Es decir, no están aceptando la identidad de género que ellos mismos han provocado que tú sientas que tienes. ¿Cómo pueden jugar así con tu salud mental? Su maldad infinita merece, por tanto, ser castigada. Y ahora dime, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Crees que veremos en el futuro una masiva oleada de denuncias hacia los progres? ¿Se les vendrá en contra la ley que ellos mismos han creado? Para terminar hablando en serio un poco, los que sí que me despiertan bastante lástima son los verdaderos transexuales. Ahora nadie los tomará en serio o será muy difícil ayudarlos. Debido a que ahora se considera que las personas transexuales son completamente normales y no están sufriendo de ninguna patología, no se les puede ayudar médicamente, puesto que ¿cómo se le va a poner remedio a alguien que supuestamente no está sufriendo de nada? Así que no se les podrá ayudar con el malestar que provoca su disforia de género. Además, por cómo está planteada la ley, los verdaderos transexuales quedarán enterrados y ocultos entre una muchedumbre de personas que falsamente se declararán trans ya sea para llamar la atención por carencias varias o para conseguir beneficios económicos o legales. Este vídeo es otro vídeo irónico al igual que lo era el de hace unos días titulado Me he vuelto feminista, pero esta ironía se volverá realidad. Mi hipótesis es que veremos masivamente a muchos hombres cambiarse el sexo registral a mujer. Y cuando los progres digan que estos hombres están haciendo un fraude de ley, serán denunciados por transfobia y muchos de ellos pagarán sanciones porque son tan tontos que ni siquiera conocen los peligros de la ley que ellos mismos han creado. Quizás así se acabe por fin con esta locura que vive la sociedad occidental. Pero la pregunta sería, ¿cómo es posible que los países que supuestamente son la vanguardia del mundo han podido crear unas leyes tan sumamente absurdas y científicas en pleno siglo XXI cuando el ser humano tiene el acceso a más información y conocimientos científicos que nunca? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!